¡Bienvenido, buen ciudadano! ¿En qué podemos atenderle hoy? ¡Hola! Le traigo unos calzones sucios. ¡Perfecto! Nos especializamos en calzones sucios, sobre todo en tiempos electorales. No tiene idea de cuánta gente viene a lavar sus... calzones sucios estos días. ¿Y cuántos calzones sucios le lavamos, jefe? Traigo como unos 20 millones y al rato viene mi cuñado a dejarle 20 más. ¡Bendito! Le aseguro que se los vamos a dejar nuevecitos. ¡Huele a limpio! Que tenga un lindo día. Y recuerde, nadie lava como peña. ¡Por eso votamos por usted! ¡Buenas tardes! La gente anda diciendo que aquí lavan muy bien los calzones sucios. ¿Los calzones sucios o los calzones sucios? ¡Pues los calzones sucios! No traigo muchos, no llegan a 10. Es que ya me da por andar estilo comando. ¡Oh! Entiendo. Para los comandos manejamos una comisión muy especial. ¿Quién lo manda? ¡Tu galante abuela! ¿Me los vas a lavar o qué? ¡Pero por supuesto caballero! ¡Venga che pa' acá! ¡Nuestro lema es! ¡No importa de quién sean los calzones! ¡Siempre y cuando estén bien sucios! ¡No! 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 ¡Huele a limpio! Y disculpe, si mis calzones sucios están un poco manchados de heces y sangre. Soy viejo. No se atribule, caballero. Casi todos los calzones sucios que nos traen tienen un poquito de caca por aquí, un poquito de sangre por allá. Pero usamos un sistema de lavado infalible. ¡Órale! De esos que usan microcélulas limpiadoras y ondas como en la tele... justo como la tele abuelo se ve que lleva años metido en esto muy si te dijera los años que llevo en esto con decirte que cuando empecé todavía no había negocios como éste uno tenía que lavar su propia porquería y la mula que me lo hacía se murió hace como 20 años su historia me conmueve carcamal y yo me comprometo a que pronto en méxico nadie se quedará sin que le laven sus calzones aunque tenga que lavarlos yo con mis propias manos mira que yo he hablado mucha cosa mala de ti muchachito pero debo reconocer que al menos si tienes pasión por la lavada es lo que he hecho toda mi vida gracias a eso me he vuelto un político tan exitoso que tenga un excelente día y por favor recuerde que próximamente nos cambiaremos de domicilio le contaré a mis amigos de ustedes y esa es la historia de cómo por razones inexplicables encontré 10 millones de pesos en la bolsa de la lavandería viva méxico